¿Cómo os veis vosotros de aquí a 5 o 10 años? Espero fuera de la carrera, espero sinceramente, espero ya en el máster por lo menos, no sé si terminado. Yo espero trabajar en una empresa que tenga que ver con los cohetes y puede ser en aviónica, todo lo que es temas de componentes de electrónica y tal, eso me gusta. Mi plan era trabajar ya fuera de España en alguna empresa grande y ya pues ahí ir tirando, ¿sabes? Y intentar hacer el máster fuera también, pero vamos, que con la media que va saliendo se complica. ¿Os veis fuera por algún motivo o porque os gusta más? Uno es el salario y dos también, que mola mucho explorar, yo que sé, otros sitios. Yo me voy a trabajar a Bélgica, Bruselas. Para mí, no sé, un año ahí me gustaría vivirlo. Cobrar aquí tu primer o segundo año de trabajo, llegas a los mil euros, darte con una palmadita en las palmas. O sea, el sector aeroespacial es muchísimo más grande fuera también. España tiene esa PLD y poco más. ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años vista? Espero que trabajando, estaría bien. Trabajando y supongo que fuera de España. O sea, te explotan para que te vayas. Sí, básicamente. Y vosotros, ¿cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Espero que trabajando. ¿Trabajando? Sí, trabajando. Sí, trabajando en un estudio lo más grande posible. Y lejos de crear un estudio por nuestra propia cuenta, que es lo que se hacía antes, que está muy complicado hacer eso. Así que a trabajar. ¿Y esperáis los primeros años de entrar al mercado laboral que sean más duros, menos? Yo esperaba buscarlos fuera de España. Luego se premia mucho también en España, haber tenido experiencia en Europa. Entonces, como en Europa se nos demanda y luego en España se nos premia, se salió fuera, pues... Nadie te oliga, pero es lo mejor. ¿De aquí a 5 años vista? ¿Dónde te ves? Yo me quiero ver fuera de España, la verdad. O sea, yo me veo fuera trabajando donde sea. O sea, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, donde sea, pero fuera. Yo quiero trabajar fuera. Me gusta España, pero creo que el estar viviendo y trabajando fuera te aporta mucho. O sea, te cambia un poco la mentalidad y yo busco eso y busco retos. O sea, el de estar adaptándome en diferentes condiciones. No entro en una rutina, en un bucle. ¿Podríamos decir que eres un estudiante inquieto? Sí, un poco. ¿De aquí a 5 o 10 años vista? ¿Dónde os ves? Yo en 5 años me veo en la carrera siguiendo estudiando. O sea, no miento. Yo espero haberla terminado, pero a lo mejor algo más. Y haber empezado ya las prácticas en algún sitio y haciendo algo ya de lo de la carrera. Restaurando edificios, haciendo reformas. De la habilitación, sí, aquí. Yo, por ejemplo, prefiero en España. Pero si se da para irme fuera y quede mucho mejor, pues, oye. En España se vive muy bien. Se vive demasiado bien. Demasiado bien. ¿Cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Pua, yo espero que trabajando en alto rendimiento. Mi objetivo es opositar para profesor de secundaria. Hacer el máster y tal y opositar. ¿Tú cómo te ves de aquí a 5 años vista? Yo es que tengo tres opciones. Una que es entrenamientos, asesorías de powerlifting, ¿vale? Se te ve fuerte. Gracias, tío. Luego, entrenar a personas mayores. Por ejemplo, esa asignatura nos damos. O cómo tratar al tipo cierto de personas. Eso no lo vemos. Tienes que hacer un juego, un pilla-pilla, jugar a balón mano, no sé qué. Entonces, son juegos. Como no te dediques a la educación, como tal, no estás enfocada a más ámbitos. Y luego también educación. Yo estoy mirando para mirar más de educación y dar clases a años pequeños. Entonces, lo voy a dividir por las mañanas clases de educación. Los fines de semana, las asesorías de power. Y luego, por las tardes, noches, ya entrenar yo y a llevar a las personas mayores. Y vosotros, ¿cómo os veis de aquí a cinco o diez años vista? ¡Días! Bueno, esto está lejos. ¡Dios años! Es tan terrible que quizá, aún gustándome más, tengo que decir que no. Que no puedo coger ese camino. Sí que pagan mucho en empresas privadas y demás. A los matemáticos solemos tener trabajo fácil y bien pagado según salimos. El problema es el tema de la investigación. Es independiente a las matemáticas, creo que es la investigación en general en España. Está hecha una puta mierda. ¿Cómo te ves tú de aquí a cinco o diez años vista, tío? Con mi propia empresa. Sin duda. Tengo pensado, si eso termina, trabajar algo de ingeniería tal, pero en un futuro quedarme yo... Tu propio jefe, ¿eh? O sea, no sé el qué. Pero lo tendré. Eh, y confío en ti. ¿Algún consejo que le hubierais dado vosotros a vuestro yo, que está en bachillerato, que igual se plantea entrar a la carrera? No, en tres. Ya es coña, pero... Desde luego yo lo que hubiera hecho es ganar un hábito de estudio. Porque yo, por ejemplo, no tenía hábito de estudio, me pasé bachillerato haciendo el moñas. Y luego vine aquí primero de carrera, me llevé la hostia. Si no estás acostumbrado a estudiar, de repente, verte estudiando cuatro horas al día, tu cabeza a lo mejor lo aguanto una semana, no lo aguanto más. Es como un mes y medio de exámenes y ir cada semana preparándote lo que puedes, porque llevarlo al día es imposible, vamos. O sea, a menos que estés todo el día en casa empollando, es imposible, yo creo. Que no se agobie tanto y que siempre va a haber una solución, que no se va a acabar el mundo. Que se lo tome con más calma. Que no se agobie, que no se agobie, que no intente ir todo año a año. Hay que disfrutar más, para poder universitar y tener más tiempo libre. Que no se raye, que luego todo sale y que para adelante, sin agobiarse. Ponte las pilas, espabila, espabila que esto no... Y estudia mucho, no hagas trampas. ¿No hagas trampas? No. ¿Cómo, cómo? Trampas. Trampas. En materiales es donde la gente más copia, porque es la única teoría, así que puedes intentar quitarte, pero aún así... Y hay gente que es muy vasta... Pero que ni copiando, eh, ni copiando. Ni copiando. Pero porque se catan, te corrijen mal. En el último examen, sí, te quitaron copiando, de pillarles, sí, sí. Que ocurre y que valore lo que tienes, que no es fácil tampoco entrar en el INEF. No es la nota de corte, son las pruebas físicas. O sea, se presentan 900 personas, más o menos, al año, y entran 250. Consejo que le hubieras dado a tú, yo, de hace unos años, Chego. Sí, sí, sí. Que no hagas bachiller, porque vete a Tafuá directamente, hace el grado superior, porque eso ya te va a abrir muchas más puertas. Y luego la carrera, a ver, es que ahora mismo la titulitis aquí en este país, que te obliga a tener el título. No haber hecho la anterior carrera que hice, ya haber hecho esta de primeras. Porque sociología es que no que tenga muchas salidas. Vale, vale. Entonces ya tienes que hacer más máster y luego, ah, es otra movida. Yo pienso, por ejemplo, en cuarto, ya te dicen, bueno, ya, ya, en cuarto de la ESO, ya está bien para elegir qué tipo de bachillerato quieres. En bachillerato, ya sabes qué tipo de carrera quieres. Acabas la carrera, ah, ya sabes lo que vas a hacer después. Siempre, todo el rato, alargando el proceso. No es concretando. ¿Y algún consejo que le darías al Adrián Moreno, Geeks, de hace dos años? Estudia para los parciales. Si estudias para los parciales, todo va mucho más tranquilo y más fluido. O sea, te puedes pegar así, te puedes pegar un cuatrimestre de la hostia, pero después los finales te violan, claro. Y a los parciales y a probarlo. ¿Y algún consejo que le daríais a vuestro yo de hace unos años? Que entra a la carrera o que está terminando bachillerato o está pensando meterse a la universidad. Hostia, pues quizá estudiar más por el hecho de aprender que por el de sacar notas. Nos hemos centrado demasiado en qué hacía falta para sacar buena nota y no tanto en voy a hacer que los conceptos me calen. Yo me diría que me abriera la mente porque, claro, yo siempre he intentado seguir mi método que tenía hasta bachillerato y siempre me ha ido bien. Pero, claro, ahora no funciona. No funciona. Porque además siempre estudiaba el día de antes y todo eso y eso no. Bueno, chavales, nos vamos ya de la poli. Hemos visto que la gente ya no está perdida. La gente está depresiva totalmente. Si eres un estudiante inquieto, te gusta este tipo de vídeos, te gusta la mentalidad de emprendedor, de intentar hacer cosas distintas, pensar diferente, estas cosas que estamos intentando proponer en el canal. De verdad, te animo a que te suscribas, que estamos creando esa comunidad chula de gente que quiere comerse el mundo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos y nos vemos. Pues ya está, tío. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, por favor.